Duk y Naltum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Bien, este es un breve vídeo para dos cosas. La primera no la suelo hacer por no llenar el canal de contenido que lo estaría abarrotando constantemente porque sólo puedo dar gracias a Dios por cómo se portan ustedes con nosotros, por cómo nos apoyan, por lo que nos dicen, por el ánimo que nos dan, por las oraciones por nosotros. Sin embargo, me van a permitir hoy una excepción. Quiero dedicarle este vídeo a Maya, una joven, muy joven, miembro del remanente fiel católico, pero miembro converso. Hasta hace poco daba la espalda a Dios. Hoy ha vuelto a la fe, a la fe de la verdadera iglesia. Maya ha vuelto por la puerta grande, aupada por las oraciones de su madre, de otros miembros, de su apostolado, de adoración y liberación, y sobre todo por la gracia de Dios. Maya, una conversa que hoy está unida a la verdadera iglesia católica, santa y apostólica de siempre, a Dios gracias, y luchando en esta batalla, ha tenido a bien regalarnos, a adoración y liberación, y a este humilde siervo que les habla, esta preciosa imagen, que está presidiendo este vídeo, junto a San Miguel Arcángel, y que ha presidido ya varios más. Se la voy a enseñar. A ver. Así. Esta preciosidad es una imagen del inmaculado corazón de María. Del inmaculado corazón de María. Mírenla bien. Pintada de sus propias manos. Pintada por ella. Ella lo ha hecho como agradecimiento, adoración y liberación, por haberle acompañado en ese camino y en ese proceso de conversión. Pero yo con este vídeo le quiero expresar el agradecimiento a ella. Porque en esta bellísima imagen, fíjense, en los ojos de la Santa Madre de Dios, en ese inmaculado corazón de María que nos ama y nos recoge, fíjense en esa áurea de santidad de la Santísima Virgen, en esas manos, en ese santo rosario que sostiene, esta imagen, además de ser bellísima, es el fruto de una conversión de un alma salvada para Dios y el testimonio vivo de lo que hace Dios en las almas cuando se dejan dócilmente guiar por el Espíritu Santo y por la Santa Iglesia Católica, la de siempre. Esta imagen va a presidir la capilla de adoración y liberación porque esta imagen es fruto de un alma ganada. Adoración y liberación existe para dar gloria a Dios y salvar almas. Todos los años, la lucha, el esfuerzo, las horas, las persecuciones, las tribulaciones, el martirio blanco y si bien el rojo, todo, todo, habría valido la pena solo por esta imagen, solo por esta alma. Gracias valiente Guerrera. Adelante. Y quería, aprovechando este vídeo de agradecimiento a Maya y de acción de gracias a Dios por su vida y su testimonio, quería aprovechar para decirles que la respuesta a la pregunta que nos hacen decenas y decenas de hermanos es la siguiente. Nos preguntan que cómo nos pueden hacer llegar cosas que ustedes desde el corazón nos quieren compartir. Nos mandan muchos emails diciéndonos que les gustaría que una imagen que ustedes aman especialmente estuviera en nuestra capilla, la capilla de adoración y liberación y del remanente fiel universal, que estuviera unida a toda esta santa iglesia verdadera de siempre. Unas estampas, unos libros que a ustedes les gustaría que nosotros tuviéramos, comentáramos, leyéramos, nos llegaran. Cuánta gente nos dice que nos quiere enviar su rosario para que lo podamos rezar por sus intenciones, sus cosas más amadas y más queridas en ofrenda a Dios y en comunión con el remanente fiel universal. Por supuesto que estamos encantados, encantados. Y les recuerdo por ello que es el apartado de correos número 5 46 113 España a donde tienen que hacerlo llegar. Esa información está en la página web, está en la descripción de los vídeos, la hemos recordado en diversas ocasiones, pero parece ser que hay muchos hermanos que no lo conocen y aunque intento responderles a todos y lo voy haciendo, les hago este vídeo aprovechando pues esta bellísima virgen que nos ha enviado Maya para decirles que pueden ver cumplido su deseo y nosotros se lo agradecemos de todo corazón y con toda el alma enviándolo al apartado de correos número 5. Es muy sencillo, simplemente hay que poner adoración y liberación, apartado de correos número 5 46 113 46 113 España Gracias Señor por estas bendiciones y estas caricias que por medio de los fieles hermanos nos regalas. Duc in altum viva Cristo Rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!